Buenos días, Mabel Pamela. Me encuentro en la calle Río Cenepa, al interior del mercado de Ceres. Y vean ustedes cómo luce el día de hoy este mercado, limpio y ordenado, pero no siempre ha sido así. Pues el 2019 este mercado estaba lleno de ambulantes. Era tal la cantidad de estos ambulantes y comerciantes informales que ellos se hacían dueños de la pista, tomaban la pista y tenían sus puestos hasta aproximadamente esta altura. Igual del otro lado, tenían sus puestos hasta aproximadamente aquí, lo que dejaba un paso bastante estrecho para los clientes. Sin embargo, el primero de enero de este año, la Municipalidad de Ate realizó un operativo en el que obligó a salir a toda esta gran cantidad de ambulantes. Y desde entonces se colocaron algunas rejas en los alrededores para impedir que volvieran a regresar. Sin embargo, la semana pasada ellos han intentado nuevamente volver a tomar las calles, volver a tomar la vía pública, los exteriores de los comercios, para realizar estas ventas de manera informal. Es entonces que han sucedido algunos enfrentamientos con personal municipal que no está dispuesto a permitir que los ambulantes regresen. Vamos a conversar esta mañana con Zoila Ortiz, ella es la subgerente de control de operaciones y sanciones de la Municipalidad de Ate. Muy buenos días. Gracias, si nos puede explicar qué es lo que sucedió exactamente. Hubo un enfrentamiento entre personal de fiscalización y estas personas que nuevamente querían tomar la calle para el comercio ambulatorio y han resultado tres personas bastante heridas. Incluso una de ellas va a necesitar de una operación. Sí, así es. Muy buenos días, Maju. Efectivamente, como bien has mencionado, esta es una zona que ya está totalmente recuperada. Hay orden, hay control y tranquilidad. Estamos combatiendo la aglomeración de personas justamente por el COVID, pero sin embargo los ambulantes se resisten a haber perdido esta zona que está totalmente recuperada. Como pueden ver, ellos quieren volver a ocupar esta calle que alquilaban, alquilaban las puestas y las veredas. Había total insalubridad. Justamente por eso que en este momento cuando salimos en vivo empiezan los comerciantes a rodearnos. Necesitamos protección porque ellos se ponen agresivos y es a causa de que son los mismos comerciantes quienes alquilen los exteriores de los puestos formales que ellos tienen para este comercio ambulatorio. Y si les preguntas, ninguno de ellos tiene puesto formal porque justamente están en las calles porque ellos quieren ocupar la vereda y la pista para volver a ocupar este espacio. Justamente nosotros estamos combatiendo esta insalubridad y justamente a propósito del COVID que no se tiene que propagar mucho más. Lamentablemente, lamentablemente han contratado personal extranjero para que agreda nuestro personal y obligarnos a retirarnos de este espacio. Nosotros no nos vamos a retirar. Vamos a seguir aquí en este espacio que está totalmente recuperado por la Municipalidad de Ante. Bueno, bueno, vamos a también darle la voz a estos comerciantes para que nos expliquen cuál es su posición al respecto. Señor, muy buenos días. Veo además que usted ha estado en estos disturbios del fin de semana porque tiene estas puntadas sobre la ceja. Explíquenos, ¿por qué ustedes se están enfrentando con el personal municipal? Sí, buenos días. Acá primero queremos decir que la señora Zoy le ha salido ayer diciendo una sarta de mentiras que esto se ha querido tomar. Para empezar, yo no trabajo acá, yo vivo acá. ¿Ya? La señora Zoy la ha dicho ayer una sarta de mentiras que esto se ha querido tomar y no ha sido. Si usted vive acá, ¿cuál es la necesidad de enfrentarse con el personal que lo que intenta hacer es mantener el orden en la zona? No ha querido mantener el orden. El problema lo empieza el señor Martín cuando su personal se encontraba de espaldas hacia la reja jugando con el celular. Ingresaron dos personas. La siguiente persona ingresa porque la persona atrás ingresó. El señor de la puerta lo llama Martín. Martín le señala, el señor Martín va, lo agrede hasta desmayarlo. Fue allá. Es ahí donde cada persona que se metía a separar al medio era agredido por parte de la municipalidad, por tres, cuatro personas. Yo salgo en un video donde yo le digo al señor que baje la piedra y me da con la piedra en la cabeza. Y la señora Zayla le han mentido, le han engañado, le han dicho que acá se ha querido tomar. Nunca se ha querido tomar. Toda persona que ha querido defender ha sido agredida. Después se inicia... Sin embargo, hay tres efectivos de fiscalización que están hospitalizados en este momento. Dos de ellos acuchillados y uno con la rodilla fracturada. ¿Ustedes se hacen responsables también del daño generado a este personal? Las personas que han sido abredidas, eso ha sido el día viernes en la carretera central, por personal que ellos han desalojado. Cosa que también eso lo han generado ellos mismos, porque se nos ha cedido un local para que las personas vayan a trabajar, todas las personas que han sido desalojadas de acá. Pero queremos poder entenderlo un poco más. Explíquenos qué es lo que ustedes están solicitando, por qué motivo ustedes se enfrentan con las autoridades municipales. Nosotros no queremos nada, acá nosotros no solicitamos nada. El problema ha sido por defender. ¿Defender qué cosa? El problema se ha generado por defender. Acá nunca se ha querido tomar las calles. Desde el primero de enero que ha sido el desalojo, no ha habido intentos de desalojar las calles. ¿A quién querían defender, señora? ¿A quiénes querían defender? Al señor que ha sido abredido, desmayado, que era una persona que había venido a comprar acá. Desde el primero de enero... ¿No, de un cliente o de repente se trataba de un ambulante, de una persona que entraba aquí para vender? Eso es totalmente falso. El señor vive en la urbanización CER, en los portales de CER, en los peros, y él vende pollos bróster ahí en su casa. O sea, todos los ambulantes son vecinos. Bueno, esta entonces es la versión de los trabajadores de aquí del mercado. Y vamos a volver con la señora Zoyla Ortiz, vocera de la municipalidad. Señora, ¿qué puede respondernos frente a las acusaciones que están realizando aquí los vecinos, los trabajadores, además del mercado? Como bien les has consultado, ¿no? ¿Cuál es la necesidad de que ellos tengan que estar aquí en las calles, ¿no? Defendiendo y no dicen qué cosas están defendiendo. La municipalidad lo que hace es actuar como autoridad. Somos autoridades que estamos sosteniendo este espacio que está totalmente recuperado y libre, ¿no? No hay por qué agredir a la autoridad municipal. Nosotros estamos justamente para trabajar por el orden, ¿no? Y por la salud. Estamos justamente viendo que no hay aglomeración de gente para que no se propague el COVID, ¿no? Como estás viendo, esa zona está totalmente recuperada. Así la vamos a mantener. El personal de fiscalización no se va a retirar. No se va a retirar para que no se vuelvan a alquilar las veredas y las pistas, para que no haya total insalubridad que había antes. Muchísimas gracias. Bueno, Mabel, Pamela, lo cierto aquí es que lo que no se va a permitir es que nuevamente ingresen los ambulantes para generar desorden y congestión en el mercado de Ceres en Ate. Bien, Maju, muchísimas gracias. Y apoyamos, de verdad, el trabajo de fiscalización que esté haciendo la municipalidad porque ya hemos visto que, sobre todo en este contexto en el que nos encontramos, los ambulantes, si bien hay una necesidad de trabajar, lo que hacen también es contribuir a que esta curva de contagios no baje porque es muy difícil controlar la cantidad de personas que van, las medidas de seguridad que se pueden tomar y ya vemos cómo terminan enfrentándose de manera violenta. Esto es algo que no se puede permitir. 8 con 52. Vamos a continuar con...